me llego un mensaje me llego los 160 mil pesos del ingreso solidario ay chichi mi madre que si marica mira me esperas aqui nos vamos de pollito asado hoy ay chichi ya pierde, esperate, llévate vayan muy fuerte, vayan esa moto que más hace la gente? todos viéndolo bien esta moto esta piqui placa hermano que pasa? usted no ve que esto esta piqui placa esto esta prohibido salís no me he dado cuenta y el tapabocas que? se me olvidó colaboreme ahí colaboreme yo te voy a ayudar pero trajete el piquicedula ah no hermano se la ganó que me gané? me ganó un compadendo de 900 mil pesos vayan a hacer la moto vayan a hacer la moto vayan a hacer la moto ah pues aqui la vez que mande la ley quieren que hacerla es muy arrecho pues esta viendo que estan piqui placa y van a correr hay que sacar la moto los policias que dan rabia son los policias que dan rabia buenas buenas amigo aqui que paga la maricadita ese que mande el estado para acá si compa que es la orden que necesito? no porque yo he salido yo partame tu cédula compa pero usted si recibió un mensaje claro por eso estoy aca si no no estuviera no pero aqui no me apareces busque bien jefe busque bien busque bien hola compa aqui si apareces aaaah pues no lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo si apareces pero te apareces una demanda por alimentos eso es lo que encontre aqui una demanda? una demanda por alimentos busque por otro lado baje la voz baje la voz busque por otro lado ya ya calmate calmate yo voy a seguir buscando calmate si aparece te aparece pero una deuda vieja en el banco en serio? en serio? tu crees que yo estoy para mi mamá gallo? eso aparece ahi claro compa yo tengo acceso a todo no 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 porque por otro lado porque por otro lado que me llegaron 160 mil pesos y ese el mensaje 160 mil pesos hola compa efectivamente si te aparece una vaina aaaah vio? te aparece que esta reportando hasta crédito que quiere que te siga buscando ah? no hombre denme la cédula venga denme la cédula no me tienen que hacer un especial tiempo a uno acá manda un mensaje ahi agua con una pena retírese retírese fíjese que necesito atender a los demás ojalá que nunca te haga ni esto que me hiciste tu